El Consejo Federal, es una entidad que nuclea a todos los colegios esquivanos de la Nación, ha instituido un día al año, casi siempre en noviembre, para que los esquivanos salgan, digamos, a la calle a asesorar a la gente. Ese asesoramiento, en este caso, va a ser el día sábado. Sábado por la mañana, hasta el mediodía, en la ciudad de Marco Juárez, precisamente, se va a hacer en tres lugares. Se va a hacer en la Villa Argentina, en la Escuela República del Perú. En el Barrio Sur, va a ser en el Taller Secal. Y en el centro, va a ser acá, en la Sociedad Italiana. Va a haber un escribano en cada lugar. Es decir, estas jornadas se hacen, el Colegio de Escribano de la provincia invita a todos los escribanos, que nosotros tenemos la delegación Marco Juárez, en este caso, invita a todos los escribanos, si quieren acercarse a asesorar a la gente, que lo hagan. Bueno, los escribanos de acá, ya se han acercado, son tres, y uno en cada de sus lugares. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el Tíger, en el Corral de Busto, etcétera, 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 dentro del departamento Marco Juárez. Y así como Marco Juárez, toda la provincia. Y así como la provincia, en todo el país. La provincia de Córdoba, por cuarto año consecutivo, es la provincia dentro del país que más lugares de asesoramiento ha conseguido brindar. Y la provincia, imagínense, el Colegio de Escribano de toda la provincia, tiene diversas delegaciones, por ejemplo. Tiene delegaciones en Marco Juárez, en Belville, en Villamaría, San Francisco, Río Cuarto, también en la parte del norte, en la sierra. Y en cada una de esas delegaciones, también se invita a los escribanos que correspondan a que brinden asesoramiento. Marco Juárez va a ser en esos tres lugares. Perfecto. Este asesoramiento que se hace es libre, es decir, puede concurrir cualquier persona. Las características que tiene, que es totalmente anónimo, no se toma nota de quién consulta, son gratuitas, y son de cualquier tema que la gente tenga interés en el que averiguar. Porque puede ser que la gente, y, ¿qué voy a ir a la escribanía si yo le voy a hacer una pregunta o una pavada? Para el escribano que se tiene que brindar a la comunidad, no hay ninguna pavada. Para esa persona que viene a consultar, puede ser muy interesante, y la saca de una duda, porque a lo mejor, durante el proceso de su vida, le ocurre alguna situación, puche, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo arreglar esto? Mi papá me dejó esto, yo tengo lo otro. Entonces nosotros, dentro de lo que se pueda, le vamos a brindar asesoramiento. Gratuito, anónimo, y sin ningún tipo de inconveniente ni de cuestionamiento. No tiene nada que firmar la gente, no tiene nada que entregar, nada. No tiene que mostrar documentos absolutamente. Recuerden, ¿no es el horario en el que van a estar, escriban? Sí, los horarios son por la mañana, exactamente, va a ser de 9 a 13. Yo tengo acá una gacetilla que nos manda el colegio de escribanos, que después se la voy a dar a usted para que la tenga, para que usted conozca. Y 9 a 13, en los siguientes lugares, entonces acá están las localidades, dicen, Arias, Belvil, Corral de Gusto, Cosquín, Guatimozín, Marcos Juárez, Mina Clavero, Noetín, Jirío Cuarto, San Francisco, Villa Dolores y Villa María. Por ejemplo, Marcos Juárez, en el departamento Marcos Juárez, tenemos en Arias, en la terminal de Órbigo, en Corral de Gusto, la biblioteca Hermes Decio, en Guatimozín, en la biblioteca popular Mariano Moreno, en Marcos Juárez, como le dije, la Escuela República de Perú, la Sociedad Italiana y el taller protegido SECAL. En Noetínger, en el centro de jubilados y pensionados, esos son lugares que tenemos en el departamento Marcos Juárez. Tenemos 7 lugares establecidos para hacer el asociamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!